Vamos a ver el desarrollo de la sesión de la Comisión de Instalación de la Comisión de Justicia. Veamos. ...asistencia para verificar el coro reglamentario. Por favor, Secretaría Técnica, sirve a pasar lista. Cómo no, señor coordinador. Congresista Moisés Guiapianto. Congresista Zacarías Lapainga. Congresista Alberto Oliva Corrales. Congresista Mauricio Mulder Bedoya. Congresista Julio Rosa Juaranga. Congresista Patricia Donaire. Congresista Carlos Domínguez Herrera. Congresista Héctor Becerril Rodríguez. Congresista Milagros Takayama Jiménez. Congresista Guillermo Martorel Sovero. Congresista Juan Carlos González Ardiles. Congresista Octavio Salazar Miranda. Congresista Miranda. Congresista Gilbert Violeta. Cuenta usted con el coro reglamentario, señor coordinador. Muchas gracias. Contando entonces con el coro reglamentario y considerando la licencia del congresista Johnny Lescano, y siendo las 16 horas con 40 minutos del día 20 de agosto de 2019, en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, se abre la sesión de elección de miembros de la mesa directiva e instalación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo anual de sesiones 2019-2020. Señorita Secretaria Técnica, sirve a hacer la lectura al documento en donde consta la aprobación del cuadro de comisiones y los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente. Asimismo, del oficio por el que se me designa para presidir el presente acto eleccionario. Cuadro de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2019-2020, aprobado por el Pleno del Congreso en la sesión del 15 de agosto del 2019. Río Parlamentario, Fuerza Popular. Ocho. Congresistas. Vicencio Cárdenas, accesitario Castro Grandes. Río Parlamentario, Nuevo Perú. Un representante, Huilca Flores, accesitario Quintanilla Chacón y Pacorimamani. Río Parlamentario, Frente Amplio. Un representante, Lapa Inga. Grupo Parlamentario, Cambio 21. Accesitario, García Jiménez. Peruanos por el Cambio. Oliva Corrales. Acción Popular, Lescano Ancieta. Accesitario, Noceda Chiang. Río Parlamentario, Contigo. Guía Pianto, accesitario Violeta López, Eresi Chicoma. Célula Parlamentaria Prista, Mulder Bedoya. Bancada Liberal, accesitario De Verahunde de Cárdenas, Costa Santo Alaya. Acción Republicana. Rosas Guaranga, accesitario Echeverría Guamán. Cuadros Candia, Herrera Arevalo. Grupo Parlamentario, Unidos por la República. Congresista, Don Aire Pasquel, accesitario. Dos, tres, uno, tres. Hola, hola. Realti Flores, Ávila Rojas, Ufñaga Huazanga, Salaverri Villa. Oficio suscrito por el Oficial Mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno Flores. Oficio número dos, dos, nueve del dos mil diecinueve, dos mil veinte, ADP del dieciséis de agosto. Dirigido al señor congresista Guillermo Martorel Sovero, congresista de la República. Me dirijo a usted por especial encargo del señor presidente del Congreso de la República. Para comunicarle que habiendo el pleno del Congreso en su sesión celebrada el quince de agosto del dos mil diecinueve, con la dispensa del trámite de sanción del acta respectiva, aprobado la nómina de los congresistas que integrarán las comisiones ordinarias para el periodo anal de sesiones dos mil diecinueve, dos mil veinte, y de conformidad con lo previsto en el artículo treinta y seis del reglamento del Congreso, le corresponde coordinar el acto de elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Gracias, señorita Secretaria Técnica. Bien, señores congresistas, vamos a iniciar el acto eleccionario. Consulto a los señores miembros de esta comisión si no tienen alguna opinión en contra para que esta elección se haga mediante el sistema de votación a mano alzada. Si no hubiera una opinión contraria, propongo que la elección se efectúe por lista cerrada. Con la misma asistencia registrada para el quórum de inicio, vamos a votar. Si se desaprueba, votamos otras propuestas. Por favor, al voto. Ha sido aprobada la elección por lista cerrada, por unanimidad. Se invita a los señores congresistas, miembros de la comisión, a presentar sus propuestas. Congresista Takayama. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas congresistas. En esta oportunidad quiero proponer al congresista Moisés Guiapianto como presidente, al congresista Carlos Domínguez Herrera como vicepresidente, y a la congresista Indira Wilca Flores como secretaria. Gracias, señor presidente. Sí, tiene la palabra el congresista Octavio Sarazán. Gracias, señor presidente. Ha sido presentada la siguiente lista, considerando presidente al congresista señor Moisés Guiapianto, como vicepresidente al congresista señor Carlos Domínguez Herrera, y como secretaria a la señorita congresista Indira Wilca Flores. Procedemos a la votación. Al voto. En contra. Abstención. Bien. Visto el resultado, y siendo la lista propuesta elegida por unanimidad, se proclama al congresista don Moisés Guiapianto como presidente, al congresista Carlos Domínguez Herrera como vicepresidente, y a la congresista Indira Wilca Flores como secretaria. Habiéndose elegido los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo anual de sesiones 2019-2020, doy por concluido el acto electoral e invito a los congresistas electos a ocupar sus sitios correspondientes, agradeciéndoles a ustedes su proceso eleccionario. Gracias. Gracias. Muchas gracias, colegas congresistas. Gracias, congresista Guillermo Martorell, lo cual siempre coincidimos en las comisiones, y es importante saber de la madurez con la cual usted viene trabajando. Solamente quiero dirigirme a los ciudadanos, y al Congreso de la República, que tomo el compromiso de servir en esta presidencia como encargo recibido por el periodo de sesiones legislativas 2019-2020. Estoy seguro que estamos comprometidos con la realidad que afrontamos y lo asumimos de manera firme y serena. Y de estas actuales condiciones coyunturales concretas, suscribo mi palabra de respetar y aceptar la Constitución y la institucionalidad, porque el país quiere ver nuestra parte, la madurez y reflexión, para tomar decisiones más acertadas dentro de los parámetros bajo los cuales hemos sido elegidos. De esta comisión los animo a generar consensos para hacer un trabajo eficiente y disciplinado, ejerciendo la tolerancia como parte del debate, dando a todos los miembros de esta comisión la cota necesaria para sacar adelante al país. Confío que como hombres de tacto político tomaremos las decisiones que estén acompañadas del ejercicio de la ley en mano con la justicia, en la búsqueda incesante de la paz. El trabajo encomendado se encaminará escuchando a la población a través de las organizaciones para responder las expectativas de la ciudadanía. Como nos vean como personas con sensibilidad y humildad, íntegros en lo que proponemos, sabiendo que lo que hacemos es bienestar al país. Reitero, el Perú está primero, no desde la atención que mueven las encuestas, sino desde la reflexión serena y responsable, que responde a las necesidades demandantes bajo la Constitución e institucionalidad a las que estamos comprometidos. Muchas gracias y que Dios nos bendiga y nos acompañe en esta comisión. Sí, espero, bueno, yo siento que hay mucha emoción, pero siempre dentro del margen también del respeto y también dentro del margen que los ciudadanos del Perú nos están viendo. Si algún congresista quiere participar, le doy la palabra. Tiene la palabra el congresista Octavio Zabalazán. Muchas gracias, presidente. En primer término, para saludarlo, felicitarlo, por presidir una comisión que es muy importante en el Congreso Nacional. Creo que es importante algunos aportes para tener en consideración, ya que tenemos que hacer la agenda que debe cubrir todo el año que usted va a estar al frente de esta comisión. Bueno, en primer término, la reactivación, presidente del Consejo Nacional de Política Criminal, el CONAPOC. Este fue un proyecto de ley que se presentó, lo presenté, fue aprobado. ¿Y para qué sirve esta organización? La finalidad es fundamental, pero es que con ello todos y cada una de las organizaciones, como la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el INPE, todos ellos participen en brindar información a efecto de que todos y cada uno de los operadores de justicia conozcan exactamente las cosas que se vienen dando. Si esto tuviese estado en vigencia, este criminal que asesinó, el famoso GORG, tristemente, entonces, presidente, por ello es la importancia del CONAPOC. Esto tiene que empezar a funcionar, hay que pedir al señor ministro de que empiece a operar, porque la legislación está hecha, lo que falta es aplicarla y hay que estar detrás a efectos de que podamos nosotros ver los resultados de la legislación que se tiene. Entonces, eso que considero va a ser importante. El otro tema, presidente, que armonizar los criterios en la sistematización y la publicación de los procesos judiciales y resolución a que permitan al Perú calificar para su ingreso al OCDE. Es importante, presidente, tener en consideración. En tercer punto, revisar la legislación para adecuar el ordenamiento normativo relacionado a la ciberdelincuencia de conformidad al convenio de Budapest suscrito y ratificado por el Perú. Entonces, presidente, hay varias cosas que hacer, pero ejecutivamente tenemos un problema. No estamos operando las cosas en su debida dimensión. Priorizar la reforma del Código Procesal Penal. Ya tenemos muchos años en ejecución del Código Procesal Penal y estamos viendo que hay problemas. La delincuencia sigue subiendo. Debemos nosotros realizar una mirada al Código Procesal Penal, algunas sugerencias que debemos escuchar de nuestros fiscales, de nuestros jefes, a la policía, también que es importante a efecto de que podamos nosotros contrarrestar la problemática que estamos viviendo el día de hoy. Revisar la legislación para el fortalecimiento de la Academia Nacional de la Magistratura para la formación de los jueces, sin sesgo político, sino por el contrario, una formación con conocimiento del ordenamiento jurídico de con cargo o de cara al siglo XXI. Tenemos que prepararnos y este es un tema de suma importancia. El otro tema, presidente, crear el grupo de trabajo de seguimiento a la implementación de la Junta Nacional de Justicia, órgano que elige, selecciona, destituye jueces y fiscales en todo el Perú. Tenemos que hacerle seguimiento. Considero que es la labor del Congreso de la República realizar este tipo de actividades. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Octavio. Tiene la palabra la congresista Hilbert Violeta. Gracias, presidente. En primer lugar, por supuesto, unirme a las felicitaciones y desearle los éxitos del caso a usted y al equipo que lo acompaña en la conducción de esta mesa. Presidente, queda, está claro que todo indica de que este año va a ser un año agitado en términos de debate político y constitucional, pero el Parlamento no puede dejar de hacer su labor en paralelo y lo que hemos visto en estas últimas semanas hay un hecho alarmante que comprende a la Comisión de Justicia en su accionar y es esta llamada guerra de procuradores anticorrupción. Presidente, el procurador Amado Enco que es el procurador anticorrupción ha denunciado al procurador Jorge Ramírez que es el procurador ad hoc del caso Lavallato y en el medio está por supuesto el ministro de justicia con una serie de indicios y acusaciones y entre dichos que nos hacen realmente que nos dejan preocupados y nos hacen entrever que el desgobierno ha alcanzado al ministerio de justicia y por lo tanto a mí me parece fundamental que una de las primeras cosas que haga la comisión de justicia es invitar al ministro de justicia y a los dos procuradores al procurador Ramírez y al procurador Amado Enco para que nos vengan a explicar aquí al parlamento de la república cuáles son los hechos que dan lugar a este cruce de acusaciones y tener la seguridad de que los intereses del estado peruano de la nación peruana están debidamente protegidos y resguardados y que no están corriendo un mayor riesgo creo que esta guerra de procuradores más allá de ser un escándalo insisto de desgobierno es un indicador de que podríamos estar se podría estar despreocupando la defensa de los intereses del estado peruano así es que presidente lo invoco a que pueda poder hacer esta invitación a ambos procuradores y al ministro de justicia gracias muchas gracias tiene la palabra el congresista Salvador Heresi presidente muchas gracias por la oportunidad en primer lugar felicitarlo a usted y a los miembros de que van a presidir la mesa de la comisión de justicia y derechos humanos yo quería sumarme al pedido del congresista Violeta entendía que él iba a pedir solamente la presencia del ministro de justicia creo y yo quería afirmar que la invitación sea no solamente al ministro de justicia sino a ambos procuradores porque ya el ministro de justicia ha dado una especie de explicación y digo una especie de explicación no se entiende siendo el presidente el consejo de defensa de los intereses del estado ha señalado que hay una suerte de principios extraterritorial en los en los en los procuradores y entonces como son autónomos digamos administrativamente dependen del ministerio de justicia pero son autónomos y me parece que hay una ahí confusión entre principio de autonomía y principio extraterritorial que es más o menos lo que están aplicando y entonces los procuradores hacen las cosas y suceden estos hechos tan lamentables por los cuales el procurador anticorrupción Amado denuncia penalmente al y al al procurador adorado del caso Odebrecht Jorge Ramírez y a los que resulten responsables o sea prácticamente está entre líneas haciendo una denuncia de equipo especial de fiscales que están encabezando la investigación del tema Lavallato y entonces es un tema delicado porque esto puede originarle problemas al trabajo que viene realizando el equipo de fiscales puede originar los problemas desde el punto de vista de los procesos que están haciéndose fuera de la investigación que son controversias que hay entre el estado peruano y la empresa Odebrecht en fin y además esto nos va a servir a los miembros de la comisión y a la opinión pública a enterarse cómo es que se está implementando el acuerdo que se ha realizado con Odebrecht y cuáles son las razones por las cuales el procurador Armado ECO considera que este acuerdo que ha promovido el procurador ad hoc o que ha aceptado el procurador ad hoc Jorge Ramírez está perjudicando al estado peruano entonces realmente es bien delicado el tema y se ha hecho una interpelación al ministro de justicia por el tema de la fuga de un peligroso sicario a mi entender creo que este hecho inclusive es mucho más grave que sin dejar de ratificar la gravedad del tema de la fuga de Goro y de las responsabilidades que hay en torno a este tema que tienen un cuestionamiento no solamente de los problemas de desgobierno que hay en el gobierno sino también de los problemas de la propia del propio ministerio de justicia y en todo caso presidente si reforzar el pedido que se invitan los procuradores que tienen que venir los procuradores a explicar el porqué de sus posiciones y aclararnos este escenario un poquito enrarecido y confuso que se ha dado por la denuncia que ha interpuesto Amado Benco contra el procurador Jorge Ramírez muchas gracias ¿algún congresista más quiere participar? ¿Congresista Beteta? ¿Quién ha...? Gracias presidente saludar la elección de su presidencia y de la mesa directiva que le acompaña colegas congresistas sí, creo el Congreso no puede perder esa perspectiva de tres funciones muy importantes que son la de legislar representar y fiscalizar y dentro de esta labor creo es muy importante ya que la opinión pública quiere conocer la verdad ¿no? de los hechos que vienen ocurriendo respecto al tema la vallato que hemos visto en estos últimos días fiscales contradiciéndose entre ellos mismos malos procuradores respecto de este pago que se tiene que hacer a una empresa corrupta y como representante de la región Huánuco queremos expresar de la misma forma nuestro rechazo a la no incorporación en esta colaboración eficaz a la hidroeléctrica de Chávez ya sabemos las razones por las cuales que en su momento cuando se cuestionó este acuerdo simplemente al considerar cuatro proyectos y no ni el gasoducto ni tampoco la hidroeléctrica de Chaglia podemos entender que se habría sido con la intención de favorecer para que luego de la venta de la hidroeléctrica estas empresas corruptas Odebrecht puedan recuperar su dinero y llevárselos como la que hoy en este momento también hemos escuchado al presidente de la república cuestionar que le puedan entregar el dinero a estas empresas corruptas por lo tanto siendo necesario que los fiscales ya que no quieren ir digamos a poder dar las explicaciones cuando han sido convocados oportunamente a una comisión investigadora yo considero que debería de venir la fiscal para que nos pueda informar qué acciones se está tomando desde la fiscalía de la nación respecto a la actuación propia de los fiscales en el marco de la competencia creo es necesario que ella nos puede responder no le pedimos detalles ni quiénes son los investigadores simplemente queremos saber qué acciones estarían avanzando en esta investigación a fin de poder llegar a saber la verdad quiénes fueron esos ministros esos presidentes corruptos porque la historia y el país necesita saber la verdad y no verdades a medias que por ahí se filtran digamos de manera selectiva y no como corresponde que todos los peruanos esperamos que la justicia pueda sancionar a los responsables de estos hechos y sobre todo conocer entonces en ese sentido señor presidente solicito que en las siguientes sesiones que tendrá bien de llevar la comisión se considere y se pueda agendar la invitación a la fiscal de la nación para que pueda venir a explicar todos estos temas referidos a la lucha contra la corrupción y dentro de ello también el tema la vallato eso es necesario pero más allá de eso saber qué articulaciones qué acciones se está tomando como ministerio público a nivel nacional se ha fortalecido las oficinas de las fiscalías anticorrupción cómo se está llevando se les ha podido dotar de los presupuestos que necesitaban estas fiscalías anticorrupción que solicitaban la contratación de peritos porque para determinar la responsabilidad de los gobernadores regionales funcionarios públicos alcaldes respecto de actos de corrupción tiene que haber pericias contables seguramente pericias de los ingenieros para que puedan hacer la valoración del costo real de las obras entonces las fiscalías necesitaban a nivel nacional ser implementadas qué se ha hecho se les ha dotado de presupuesto el gobierno ha facilitado o no ha facilitado necesitamos saber porque no solamente es aplicar la norma sino también principalmente es ver si tienen los recursos si ha contratado el personal que se requiere o no y esto debe ser una política a nivel nacional de la lucha contra la corrupción ojo que la lucha contra la corrupción no solamente tiene que estar enfocado en los avances que ya tiene la fiscalía especializada en todo lo que es a nivel de Lima pero también en las regiones los que somos congresistas de diversas regiones sabemos que muchas denuncias de actos de corrupción están estancadas se han quedado con las denuncias más de cuatro o cinco años y no sabemos los resultados entonces señor presidente sería importante solicitarlo a ello y también adicionalmente pido que en su momento nos den explicaciones porque hasta la fecha no se ha implementado todo el tema de medicina legal hablamos de la lucha contra la violencia hacia la mujer pero sin embargo tampoco se ha implementado este medicina legal del ministerio público me pide una interrupción el congresista becerril si así lo tiene a bien presidente gracias conmigo bien veíamos el desarrollo de la sesión de instalación de la comisión de justicia que ahora persigue el congresista Moisés Díaz Pianto nos vamos al hemiciclo porras el congresista Wilber Rosas encabeza está como coordinador para la elección de la mesa directiva de la comisión de descentralización veamos seguramente en estos momentos el secretario se está encargando de mencionar a todos los integrantes de la comisión de